Pero en verdad espero que ya tengan la pinche decencia de dejar de decir que a la América lo ayudan. Lo más reciente después de sufrir un descalabro más en semifinales, Ricardo Peláez ratificó a Ignacio Ambriz como técnico de la América. Y hace mención al bicampeonato de CONCACAF que obtuvo la escuadra de COAPA, después afirma categóricamente que un error arbitral. Los dejó fuera de la final, al tiempo de reconocer que el trabajo de Nacho Ambriz es muy bueno. Se siente satisfecho con el cuerpo técnico. Razón por la cual decide continuar con el mismo proyecto luego manifiesta, que el equipo tiene equilibrio, pues fue de los más goleadores. En el torneo y considera tener una buena defensa. Manifiesta estar contento con la forma de jugar del equipo. Por lo mismo, el presidente deportivo de las Águilas se compromete a ganar al menos uno de los tres torneos que disputarán en el próximo semestre. Copa, Liga o Mundial de Clubes, después confirma su crítica a la actuación del árbitro Roberto García Orozco en la semifinal de vuelta ante Monterrey. Para aclarar el tema hizo mención a lo que pasó ante Pachuca, ya que fue el mismo árbitro. Contra Tigres en la final de Conca Champions nuevamente García Orozco anula un gol legítimo de Andrade. Y ahora marca un penal inexistente. Son muchas cosas con este árbitro. Y su premio es ir a Copa América. Solo queda quejarse abiertamente. Acepto que Monterrey fue mejor, pero solo en el segundo partido, pues en el juego realizado en el Azteca las cosas fueron distintas. Como sea el resultado lo teníamos y un error arbitral que no estaba en manos del equipo, dio al traste con la temporada. Luego mencionó su molestia, porque el trabajo de un año, se va por la borda con un desacierto arbitral. Hay frustración en mí y en los jugadores. Peláez dice que las medidas disciplinarias continuarán, a propósito de las expulsiones de Paolo Goultz y Osvaldo Martínez. Concluye sus comentarios, y acepta que habrá nuevos refuerzos, aunque niega que Bruno Valdés ya esté comprometido con el club. ¿Cómo se afirma en medios paraguayos? En conclusión después de conocer las observaciones hechas por el presidente de los emplumados, podemos entender, el por qué afirme un título en el semestre, pues para nadie es desconocido. Que el torneo de Copa, comúnmente es el premio de consolación. Ya que es un campeonato, que realmente no representa nada, pues lo disputan equipos de la liga de ascenso y los equipos de primera comúnmente no le dan importancia a este, a pesar de saber que el campeón de Copa tiene la posibilidad de disputar un boleto para asistir a la Copa Libertadores, sin embargo es el torneo patito del fútbol mexicano, en cuanto al torneo de liga, sabemos que estará nuevamente muy peleado, ante los refuerzos que seguramente llegarán a los demás equipos, en cuanto al Campeonato Mundial de Clubs, se puede dar por descartado, ya que el nivel de competencia es muy elevado para el fútbol mexicano, que no representa ningún riesgo para los equipos más importantes del mundo, en este campeonato a lo máximo que se puede aspirar es a realizar un torneo más decoroso que el del año pasado, seguramente lo declarado por Ricardo Pelaez tiene sustento en el campeonato de Copa, por lo tanto el año del centenario va empañado en lo que va del año, porque a pesar de ganar, con Kaká por segundo año consecutivo, no sustenta un aniversario de miel con ocuelas, simplemente te da un soporte para justificar, los equipos grandes del fútbol internacional, se basan en los campeonatos obtenidos en su liga, luego lo sustentan con torneos internacionales, y por último lo confirman por la cantidad de trofeos en sus vitirnas, es un hecho irrefutable, América tiene la gran oportunidad de confirmarse en el próximo torneo de liga, de abrir más la brecha, para ello tendrán, que traer refuerzos de capacidad, que sean los que le den al equipo de Copa, ese extra para derrotar a las escuadras mejor armadas, en fin esa es mi opinión, soy tu amiga Andrea Fuentes comentando para la red Periodismo.